Vamos a darle la palabra ahora a un ex gobernador del partido Podemos, Didalco Bolívar. Muchas gracias, presidente, vicepresidente. Yo de verdad que debo empezar por decir que yo hubiera querido oír esta noche de los líderes de la, o una parte de los líderes de la mesa de la unidad, un reconocimiento después de tres años de una idea del presidente Chávez de fundar y de promover a UNASUR. Ustedes duraron tres años desconociendo este organismo internacional. Y hoy precisamente le doy gracias a Dios que se hayan dado cuenta de la importancia de este organismo. Y eso es parte de la deslegitimación y el no reconocimiento del mundo político llamado en el campo, aspiro yo, en el campo democrático. Por otro lado, mira, al exdiputado Molina, al exdiputado Calzadilla, les quiero decir aquí a los cancilleres porque tal vez la política criolla no es muy conocida y es natural que sea así. ¿Ustedes formaron parte de este gobierno hasta hace dos años? Bueno, hasta hace pocos años. Y las leyes económicas que se aprobaron, Molina, las aprobaste tú. O sea que si hay corresponsabilidad en desaciertos, entonces digamos, nosotros formamos parte también de esas equivocaciones y por eso pedimos rectificaciones hoy. El diputado Calzadilla, por ejemplo, formó parte de la ley de penalización de las divisas, pero es incapaz de reconocer que el presidente Maduro acaba de aprobar recientemente con la autorización de la Asamblea Nacional la despenalización de las divisas y la operación que permite hoy que el sector privado, tanto de la banca como de las casas de bolsa, puedan operar en el sistema financiero para la adquisición de las materias primas. Yo creo que para hablar de responsabilidad, ¿verdad? Baruya, yo que he compartido contigo, que dura 14 años, ¿verdad? Y sí, está bien, me has pasado precisamente, y como me has pasado, te quiero recordar los tiempos de gobierno que tú has tenido con este gobierno. Entonces no vengas a descubrir cosas que hace 10 años no sabías, ¿no? Miren, yo creo que la responsabilidad falsa, por la sinceridad, yo de verdad, gobernador Falcón, con todo respeto, porque le tengo mucho respeto, pero para no agarrar atajos, ustedes tienen que resolver sus problemas. Este diálogo se está convocando hoy, y estamos sentados aquí, porque hay un presidente electo legítimamente y constitucionalmente que intentó ser desconocido por una diferencia de votos y sin embargo ha llamado a una comisión de diálogo. El presidente Maduro sentó en este salón al expresidente de Fede Cámara. Bueno, no sé a qué costo político interno de los movimientos que acompañan, pero es una decisión de diálogo. Dos presidentes de Fede Cámara, uno involucrado en un golpe de Estado que se coronó como presidente aquí, y el otro dirigió la huelga petrolera que nos tocó enfrentar posteriormente a eso. Yo formé parte de la comisión, y eso quiero aclarárselo a los cancilleres, ¿no? De la comisión de diálogo que se nombró después del golpe de Estado del 2002. Mira, y yo no quisiera decir que ustedes llevan el mismo camino de eso. No quisiera decir que ahora vamos a sustituir a UNASUR por el expresidente Gaviria, ¿no? Porque no estamos frente al expresidente Gaviria, gracias a Dios. Estamos frente a unos cancilleres que conocen también esta realidad. Yo quisiera oírlo a ustedes diciendo, vamos a nombrar una comisión para participar en esa comisión económica que dirige el vicepresidente. Si ustedes tienen una propuesta económica, ¿por qué no van a esa comisión y designan unos representantes para discutir con los sectores productivos, no los sectores políticos? Los industriales que están participando, los comerciantes que están participando, y todo el sector privado que está participando, y que han sido realmente un éxito. Pero también hace falta un reconocimiento de esas políticas. Mira, con todo respeto, gobernador Falcón, para no agarrar atajo, ustedes tienen que resolver un problema que no se los puede resolver el gobierno. El presidente Chávez fue muy tolerante en eso, y el presidente Maduro está agarrando también ese temple. Pero yo les digo con toda sinceridad, y la responsabilidad del partido del cual formo parte, ustedes tienen que resolver sus problemas internos. El gobierno no se los puede resolver. El presidente de la Asamblea Nacional convocó una comisión de la verdad. ¿Usted sabe por qué ustedes no formaron parte? Porque no se pusieron de acuerdo. No porque estén en desacuerdo que si la comisión es de 10 o de 20, no. Es que no se han puesto de acuerdo todavía, para ver quiénes la integran. Ustedes dicen que los estudiantes deben ser oídos. Mire, yo en el puesto de ustedes hubiera dicho primero que el diálogo sea de los estudiantes, y segundo de nosotros. Sí, está bien, pero te quiero decir, no me digas, yo lo respeto a ustedes, diputados, en su derecho de palabra. No, pero lo respeté a todos, en su derecho de palabra. Lo respeté a todos y yo pido el mismo respeto. ¿Verdad? Yo les digo a ustedes, aquí hay un escenario de unos estudiantes que tienen el derecho a ser oídos. Y yo estoy seguro que el presidente, que ha convocado esa reunión más de una vez públicamente, para que los estudiantes vengan, bueno, se harán. Ahora, nosotros no podemos formar parte del problema interno que tiene el mundo político. Ustedes tienen que decantar, mire, gobernador Fogón, de verdad, no de palabra, sino de hechos. De hechos. Y yo quiero concluir en lo siguiente. Yo sí creo que esta comisión debe tener futuro, porque el futuro no está en la comisión, el futuro es de ustedes. El futuro está en si ustedes quieren formar parte de una institucionalidad que tiene legitimidad y debe ser reconocida, o si ustedes creen que nosotros nos vamos a comer la coba, de que hay unos alzados y ustedes lo están recogiendo. No. Aquí hay que definir realmente las cosas como son, doctora Beledo. Usted tiene la responsabilidad de deslindar con quien deba deslindar, porque es un problema de ustedes. Nosotros aquí tenemos nuestras diferencias y las tratamos. Fíjense, nada más para cerrar con esto. Hoy nosotros habíamos decidido que tres personas hablaran en representación de todos nosotros. ¿Para qué? Para que la cadena fuera más corta. Ustedes no se pudieron de acuerdo, había que darle la palabra a toditos. Y por eso estamos hablando nosotros aquí. Ahora, yo les digo a ustedes, ¿verdad? Si usted no se siente representado uno de ustedes, ¿cómo ustedes pueden pedirnos a nosotros que resolvamos un problema interno de ustedes? De verdad. Yo les pido a ustedes, por la experiencia que tienen, por Ederá, porque la tienen, ¿no? Bueno, que pongan, digamos, la situación de anteponer los intereses de un diálogo que es importante y que se incorporen a todas las comisiones que se les está proponiendo. Que se integren a las comisiones. Y si ustedes creen que deben haber magistrados que no deben ser militantes ni miembros del CNE, digan los nombres una vez y no los tengan escondidos los que ustedes quieren. Para que la gente pueda evaluar si en verdad ustedes quieren ser cumplidores de lo que tanto se ha debatido en el campo de la oposición, más no del sector del gobierno, en este camino. Bueno, con esto quiero concluir diciéndole, verá, yo quiero tener todavía fe, gobernador Falcón, de que vamos, digamos, a una disposición. Yo no desconozco su acto ni el de ustedes de estar aquí. Pero no vale con el que estén aquí. También tiene que haber un deslinde real y un reconocimiento. O sea, usted también formó parte de este gobierno. Usted fue alcalde electo por el presidente Chávez, designado por el presidente Chávez. Porque yo formé parte de mis 14 años, casi 12 años de acompañamiento con el presidente Chávez. Y te quiero decir, tú fuiste electo por disposición del presidente Chávez. Compartiste momentos de este gobierno en más de un 60%. Ahora descubriste que hay unos errores. Bueno, pero no los descubriste en los 12 años, ni en los 8 años, ni en los 7 años que compartiste juntos. Yo de verdad creo que debe haber más sinceridad debemos, yo en esto le tomo la palabra a Aristóbulo, debemos hablarnos con más franqueza, porque creo que la franqueza es lo que nos puede llevar en verdad a que nosotros podamos superar el clima de desconfianza que existe y que solo puede ser superable en la medida en que haya reconocimiento a la legitimación. Gracias. Muchas gracias, Didalco Bolívar.